Muy buenas compañeros del Metal, aquí estamos un día más en Pixelmon Adventure, con todos en el episodio número 25, no lo sé, no sé el número exacto, pero bueno, aquí tenemos a Kabuto que se está haciendo, va por el 60% casi, y bueno, vamos a ver qué tenemos hoy por aquí, a ver si hoy molaría que nos saliera Cerebi, ¿verdad? ¿soy el único que lo piensa? Cerebi molaría mucho, molaría mucho, mucho, vale, vamos a ver, vamos a dejar esto por aquí para no tener mierda en el inventario, aunque voy bastante bien la verdad, vamos guay, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer las mochilicas, bueno, lo que pueda hacer de mochila, por hilo ahora no va a ser, creo yo, bueno, en principio sí, pero no, a ver, ¿cómo era? Perdona, es que no me acuerdo, vale, era a los lados, o sea, esto es así, y esto es así, pues sí, por hilo va a ser entonces, me van a sobrar 8 de cuero, pero bueno, no está nada mal 11 de cuero así ya hecho, ¿eh? Creo que aquí voy a poner algún cofre más, aparte del automático este, creo que voy a poner alguno más, por si acaso alguna vez tengo que hacer algo más, espérate, esto se calentaba, ¿no? Efectivamente, uy, que esto no era aquí, esto era aquí, uy, 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 que me he equivocado, mierda, me he equivocado completamente, esto sí, ¿no? ¿O no? ¿Dónde? ¿Dónde narices es? O esto por ser esto no me vale, pues nada, pues lo meto directamente y listo, o sea, no tengo ningún problema, pero debería poner algún esto, por si acaso estoy haciendo ahí hierro, o tal, poner aquí, por ejemplo, otros dos, o por aquí, por ejemplo, no lo sé, de momento, pero esto va bastante bien, ¿eh? Va muy bien, no me quejo para nada. Vamos a ir, eh, a la mina, a ver, un momento. No, es que, no, ya pillé todo el hilo que había por aquí. Vámonos, mira, aquí, aquí más. Es que esto también me vale. Imaginaos que encuentro otro respawn, eso sí molaría. Ven para acá. Vale, voy a encontrar otro respawn de arañas, porque como están llenas de hilo, pues mola mucho, la verdad. Oh, hay un montón aquí de hilo, eh, que me deje. Como encontré eso, pues no pillé más hilo, evidentemente. Oh, y RT, lo voy a pillar. Trio, 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 trio. Esto es respawn, que, bueno, igualmente no necesito mucha, porque creo que ya tengo más de la que necesito. Creo que debería iluminar esta zona, eh. Aquí hay más hilo. Y allí hay más. Hay un montón, eh. Lo bueno del teletransporte es que puedo volver en cuanto sea, no hay... No hay problema en eso. Vale. Un momento, vamos a sacar a Monferno contra el Ductrio este y a lo mejor evoluciona. Aunque no se vería. ¡Diamante! ¿Lo habéis visto? ¡Míralo! ¡Aquí arriba! Al lado del Ductrio. Ahí está, va a evolucionar ahora a Bocajarro. ¡Oh, a Bocajarro mola mucho! Me va a quitar golpes furia porque es una mierda. ¡No! Se ve fatal, pero bueno, vemos el diamante. Vemos cuatro diamantes, por lo menos cuatro. No sé en qué altura está, pero parece que está bastante más abajo. Bueno, bastante, un poco. Bueno, está evolucionando Monferno por si se lo pregunta alguien. Ahí hay suelo de respawn, que en ese ya ha estado. ¡Oh! Es galandote, ¿no? Parece galandote. Otra vez a Bocajarro. A ver. Ah, pues no, es normalito. Vale, se le veía por aquí. El diamante. ¿Dónde era? ¿Es posible que sea eso de allí? No se podría ir a verlo. A ver, un momento. Tengo el teletransporte. Si es que no hay fallo. O sea, con el libro de teletransporte es la clave. Yo diría que es esto de aquí. Hay que tener cuidado. No tengo... Puedo hacerlo rápido el teletransporte si me quemo, pero con cuidado. Vamos a intentar tener cuidado y punto. Aquí hemos encontrado lava. Cosa que no mola nada. ¡Uy! Qué susto me ha dado. Está aquí la piscina. Pues... Todavía me queda para llegar hasta allí. Necesito bloques. Yo aquí jugándome con la lava, ¿eh? Jugándomela ahí buena, buena. Uy, me he llegado a quemar un poco, ¿verdad? Vamos a intentar subir un poquito. ¡Mira! Diamante. No sé si es lo que... No, no, no. No es lo que vi esto. Pues he encontrado diamantes. Fíjate qué tontería. No sé en qué piso estará, pero hay que tener mucho cuidado a partir de ahora. Porque estoy pasando por debajo. Escucho el agua. Pues no era esto. Flipo. Bueno, será por diamantes. Ya no me interesan nada, pero... Quería ir a por ellos. Pues entonces no sé dónde se supone que estaban los diamantes que he visto antes. Cuando estaba combatiendo por aquí. No tengo ni idea. Pero bueno, pasa nada. No me importa para nada. ¡Uh! Hierro. Esto sí que me importa, ¿veis? Vale. Perdón que estoy en la mina, pero... Es que me pongo y no paro, ¿eh? Es una cosa que no... No tengo fin. ¡Uh! Mira qué de hilo. Es la mejor forma de conseguir hilo y no luchando contra los Caterpits, ¿eh? Porque los respawns siguen estando aún con Pixemon, así que no hay fallo. Vas a encontrar... Alguna vez vas a encontrarlo. Vas a encontrar un respawn de arañas con un montón de hilo y listo. ¡Oh! Es que de hierro, macho. Es que el hierro no lo puedo decir que no, ¿eh? Al oro sí, pero ya que estoy lo pillo. Mira, por ejemplo, ese de ahí arriba no... Esos de ahí arriba no los voy a pillar. ¡Madre mía! El intrincado mecanismo que hay por aquí es increíble, ¿eh? Mirad. ¡Uf! Voy a apuntar las coordenadas de esto. Por si acaso. Pero es que mirad lo que hay aquí, ¿eh? Los caminos. Mirad el minimapa. Es... Es una barbaridad lo que hay aquí. De pasillos y cuevas y... Y de todo, vamos. Pero me voy a ir ya. El librito. La base secreta. No se habrá hecho porque estaba bastante lejos. Eso creo, por lo menos. Bueno, Kabuto ya se habrá puesto, digo yo. Ahí está. ¡Qué chiquitina salió! Insert Pokeball. ¡Tip! Creo que tengo que dejar un hueco. A ver, vamos a dejar un hueco. Vale, ya está. Kabuto ahí lo tengo. Cambiamos aquí y... Lo ponemos aquí. Vale, vamos a meter otro. Vamos a ir metiendo más y más y más y más. Así está el infinito y más allá. ¡Tata! Vamos a dejar aquí el hierro y... Yo no sé si era ahí. Sí, era ahí, sí. Lo estaba haciendo bien. Vale. Vamos a guardar carbón por aquí. Diamantes. Bueno, diamantes ya tengo unos cuantos, ¿eh? Ya tengo 11. Y he gastado 3 para hacer aquello. Así que no va tan mal el asunto. Vale, tengo 20 más. Así que puedo hacer unos cuantos. Por lo menos 3. No, 2. Casi. 2 más porque supongo que necesitaré más. Vamos a guardar aquí el hilo. Esto. La graba ahí. Y la piedra aquí. Vale, ¿puedo hacer ya la mochila o qué? ¿Se ha terminado de... Fundir todo aquello? Sí. Sí, sí. Tiene pinta. 11. Con 11 me da de sobra. Pero claro, esto voy a necesitar para hacer esta. ¿No? Creo que esa se necesitaba hacer para las misiones. Y la de crafteo normal, eso seguro. Mochilas. Aquí está. Voy a necesitar seguro. Así que bueno. Esta yo creo que puedo hacerla. La mochila más grande que es la que voy a hacer ahora mismo. Vamos a hacer la mochila más grande. Venga. Vamos a hacerla. Pero voy a hacerla en una mesa de crafteo. ¿Y por qué no lo he hecho en la de aquella? Pues bueno, no lo sé. No lo sé, Paco. Ambrosio. Vale. Tengo 5 en total con los que tengo sin hacer. Oh, perfecto. ¡Eh! Que no me ha contado. Me cae bueno. Mira. Aquí he encontrado un bug. Y era misión de crafteo. Así que... Sí, sí. Pues no me ha contado. Lo tengo que mirar esto para que salga bien. Las mochilas... Esta página es la que más problemas me está dando para las misiones. Lo miraré para el siguiente episodio. ¡Oh! Y no he puesto lo de los cofres. Se me ha olvidado. Vamos a resucitar a Noriz. Se me ha olvidado otra vez lo de los malditos cofres. Lo del mod de ordenar. Ahora. Se está reviviendo aquí. A ver. La B... No. Un momento. Vamos a vaciarla por si acaso se queda ahí. ¡Ay, ay! ¡Oh! ¡Qué mochilaza! ¡Qué mochilaza tengo ahora! Vamos a guardar la mochila dentro de la mochila. No se puede. Bueno. No pasa nada. Pero vamos. La mochilaza... Increíble, eh. Soy un aventurero total. A ver. Pues ya está. Vamos a... Vamos a capturar pokémons o algo así. Es de noche. Voy a dormir. Aquí. En esta habitación. En medio de construcción. Aquí. Que no hay nada. Pero no sé qué voy a poner ahí. ¡Eh! Es verdad. El logro de diamantes. No lo tenía. Vale. Me la he puesto... Y por cierto. ¿Qué era de esto? 20 de cuero, 5 de oro y 5 de diamantes. Está muy bien. Lo que voy a poner es la misión por obtención y ya está. En vez de por crafteo, por obtención. Y supongo que se activará sola. Supongo. Para el siguiente capítulo lo pongo si me acuerdo. Si me acuerdo. Voy a ponerle un posit en la cabeza. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que esto. Si tuviera yo una Pokédex aquí en la mano. Pues podría mirar. No la Pokédex. Pokédex. Porque la Pokédex de aquí es horrible. A ver. Vamos a ver. Infernape. Yo creo que puedo dejarlo ya en el invent... En aquí. Porque suficiente yo creo. El repartir experiencias lo vamos a poner a Mad Keep ya. Perfecto. Vamos a sacar a Riolu. Vamos a sacar a Riolu. Se va a quedar ahí de momento. Eso todavía le queda. Y tengo... A Riolu lo tengo que sacar todo el rato. Aquí. Y no está curado. Así que hay que tener cuidado. Vale. Vamos a ver. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué podemos capturar de aquí? Vamos a ver por aquí. Y a ver qué puedo capturar. Evoluciones no voy a capturar de momento. A no ser que sean muy difíciles de subir de nivel. Y le diva, por ejemplo, que salen por aquí. Pues... Me da un poco igual. Widdle, Widdle y Caterpie yo creo que no es... Caterpie yo creo que sí, pero Widdle... No me suena de nada. Estoy vigilando por si acaso me sale el Celebi. Dos Butterfrees pegándose. Esta es la segunda evolución, ¿verdad? Sí. Es la segunda evolución. Gigaimpacto. Mod Keep 15, 16, 17, 18, 19. Y aprende venganza. Que me importa bien poco, pero por placaje. Y profecía no lo vas a aprender. ¡Y Mod Keep está evolucionando! Esto me recuerda a Pokémon Zafiro Alpha, ¿eh? Aunque fue hace mucho que evolucionó, pero... Pero ahí está. Es Mad Keep. De mis iniciales favoritos. Uno de ellos. No sabría deciros cuál es el favorito. Pero... Mad Keep me encanta. Ahí está, Marsho. Riolu, sal, sal, sal. Tú nunca... Nunca dejes. Nunca dejes. A Tangela no lo tengo. Tangela. Está Duosion ahí otra vez. Y están a gran nivel. Así que si ataca... Me lo cargo. Si no falla el Gigaimpacto, claro. Ahí está. Sube a nivel 20, 21. Aprende profecía otra vez. No me interesa para nada otra vez. ¡Oh! Mira, bolas de slime. Duosion. Dios, Riolu, ¿cómo corre? Tangela. Tangela. Podemos sacar a Star... Seidak. Pues que... Snorlax es la clave, ¿eh? Snorlax es el... El Dream Team, pues Snorlax es el capitán. A Tangela no lo tengo, como veis. Así que... Por eso sacaba aquí a mi querido amigo. Ahí está. A uno de vida. Pokeball... Super. Vamos a intentar con una Super. Molaría mucho atraparse con una Super. Parece que sí. ¡No! Pues ha estado a puntito, macho. Vamos a probar otra. Venga. Y ahí está mi Riolu. Que también debería levearlo para que me suba la felicidad mucho. Pero prefiero... ¡Joder! No sé. Captura el Tangela, ¿eh? Pues nada. Pues una Ultra. Y el... Seidak este. El Golduk este me va a atacar. Ya atrapado, ¿no? ¡Joder, macho! ¡Pero atrápate! ¿Eh? Venga, anda. Atájala. Atrápate. Anda. No seas tonto. Pero si es que eres un Pokémon que no vale para nada... Vamos. Venga. Ahí está, el 20%. Tú me querías atacar, pero te has caído ahí. ¿Y qué pasa? Mira, ¿veis cómo me quiere atacar? Viene a por mí como vamos. Venga. Te saco el agua. Venga, sal. ¿Pero es con la que haces? Bueno, pues nada. Pues te voy a matar yo. Ya está. Fuerza. Mata a la base de fuerzas. Bueno, si le quieres hacer alguno. Vale. Oh, es que mirad lo que quita el Snorlax, macho. Barra un nivel 22 y 23. Y Riolu se ha metido por debajo. Bueno, ahora me ha tocado un Krabi. A Riolu, ¿cuánta felicidad era? Eran 200 y pico, ¿no? Tiene 75. No sube mucho haciendo eso. Sube más subiendo de nivel. Subiendo de nivel ahí la felicidad, pero vamos. Brota. Brota la felicidad. Tenemos un Cadabra. Siny. Siny. Siny, Siny, Siny. Le he visto antes y digo yo, ¿qué es eso? Un Siny. Un Siny. Un Siny, un Siny. Siny, Siny. Siny, Siny, Siny. Siny, Siny. Siny, Siny, Siny. Siny, Siny. Tengo un shiny Si señor Un Sphero shiny y es como doradete Lástima que el modelo de Por cierto estoy volviendo otra vez a la base Lástima que el modelo de Firo todavía es el malo Pero el de Firo es bueno Es mola Voy a ver como es el de Firo y si no lo le veo Si no se queda ahí para siempre En forma de Firo que mola Si señor, si señor Digo me he quedado flipando porque digo que raro es Que raro es, digo que pokemon es Y luego me he dado cuenta que era un Sphero Entonces me he dado cuenta que era un shiny Me ha costado asimilarlo eh, me ha costado Bien, si señor, shiny Madre mía Madre mía Vaya, vaya Vaya crack que estoy hecho Vaya crack Esto me lo han devuelto por el Si we da el shiny Que me perdí Por culpa de Golbat Si señor Si señor Toma ya que manera de terminar el capítulo Casi No se para donde ir Porque ese bosque ya sabéis que no me gusta Voy a ir al pantano a ver si Me queda algún pokemon por atrapar allí Pero yo con el shiny este ya Eh, poliwag Poliwag no lo tengo Esto es un poliwag Muy chiquitito Un poliwag Me ataca un poliwag Vamos a sacar a marshop Estoy intentando Me ha dormido Me ha dormido Estoy haciendo placaje para no matarle Ahí está Mochila Pokéball super Hombre Supongo que con una super lo atrapo ¿No? A poliwag Ahí está Poliwag ha atrapado No sé si lo tenía mierda No lo he visto ¿Por qué no me he fijado? Bueno, mira Me ha atacado el devotion Así que Nivel 24 25 Bomba fango Que bomba fango mola mucho Gruñido Fuera A Seidak yo creo que no lo tengo Seidak Seidak A Odin No sé si lo tengo No sé si lo atrapé al final o no No No, 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 no Pues vamos a sacar a Porygon Porygon Placaje Ahí está Mochila Eh... Super Pim Odis capturado ¡Olé! Madre mía ¿Voy a tope o no voy a tope? Otras, hoy estamos Hoy estamos on fire Pues chicos Lo vamos a dejar por aquí Ya tengo Odis No quiero más Ahora solo hay Odis en el pantano Odis y Poliwild Seidak Ven aquí Sabía que no lo tenía Bomba fango No sé cuánto le quitará Vale, quita bien Perfecto Para darle tres Perfecto Mochila Superbol Y con esto Lo vamos a dejar Ya sabéis que podéis darle un like Si queréis otro episodio mañana Ya sabéis Si llegamos a 2000 likes Mañana tendréis otro episodio Si llegamos a 2000 likes Mañana tendréis otro Y así hasta el infinito Y más allá Nos vemos pronto ¡Chao!